Música Turiel Pérez 3 de julio de 2018, 11 y 20 será este fin de semana cuando se realice en suelo potosino el UCI Grand Fondo World Series 2018, por lo que este martes por la mañana y con la presencia de Carla Domínguez, titular del Deporte Municipal en la capital potosina, Hugo Esquivel titular de Deporte Municipal El Soledad de Graciano Sánchez, José Villegas regidor, Pierre Geusebot asesor técnico de UCI en América, se dieron a conocer los últimos detalles previos a la realización de este evento, UCI Grand Fondo World Series 2018 de ciclismo amateur, tiene 21 fechas y México alberga por segunda vez una de ellas. Se tendrán dos tipos de prueba, contrarreloj y gran fondo. Sábado 7 es la prueba de contrarreloj, que se desarrollará en inmediaciones del Parque Tangamanga y con salida y meta frente al planetario. Domingo 8 es la prueba gran fondo con salida en la Alameda, Avenida. Universidad, Glorieta, Juárez, Carretera 57, Entrada a Soledad hasta Jardín y Da Algo, Carretera 57, kilómetro 40, San Nicolás Tolentino, Armadillo de los Infante, José de Gómez, Ciudad Satélite, con regreso a la Alameda. El evento contempla un fin de semana de ciclismo en la ciudad de San Luis Potosí y sus alrededores, del viernes 6 al domingo 8 de julio de 2018.